que no, que no, que no, que no, que no, que es muy cabrón el Johnny, que no, que no es igual de cabrón que el Darnes no, no sé cabrón y se come la Nitro Boon, tío que bueno portamos a la furada que va que bueno que bueno no, tío oh, tres misiles voy a hacer la de Shadow la raterada, eh, verás el que no se vaya Parry, como saltas Parry como rebota el personaje que bueno Parry van como rosquilletas, ¿no? los misiles pero Parry, muévete ir a Parry, que no se mueve, tío ¿pero qué haces, tío? ¿estás buco o qué? pero Parry, tío Parry, qué decepción ni se mueve, ni se mueve está ahí me nervoso por el lado te otra pues voy a dormir o porque perdón pas me f se se county , ¡Suscríbete al canal! 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 El mapa se está llenando de mierda, ¿eh? ¿Cómo no? Abusando No iba por ti ¡No! Solo quería darte amor Pastilla de Shabalit ¿Tú has visto esto con papel? ¿Qué es? Eh, yo voy a por todos, tío No mientas, no vas a morir No mientas Mira el puto Alberto, che Es el Alberto que me obligó, ¿eh? Me pagó como a sicario ¿Qué dice? Claro, como iba primero ¡Ven aquí, Alberto! ¡Ven aquí, Alberto! ¡Ven! ¡No, no, no! ¡Ese misil! Ojo, me cago en tu madre Ojo, se me cago en tu madre Oye, el de los misiles se los puede meter por el culo A ver, otro misil ¡Me cago en tu puta! ¡Te llevas con la mierda! ¿A ti te gustan rellenos de chocolate? ¡Yo le aplastan, tío! ¿Pero qué es esto? Parece un bot, eh, no era él el que estaba jugando ¡No era un bot! ¡Vaya slime pazo, chaval! ¡Dios! ¡Dios! ¡No te toca! ¡Pues farmear cajas! ¡Hay que farmear cajas! ¡Que no, Sam! ¡Que no! ¡Que no te puedes esconder aquí tampoco! ¡Que no! ¡Que no te puedes esconder aquí tampoco! ¡Y el de la bomba de la polla! ¡El de la bomba de la polla! ¡Que asco! ¡De verdad! ¡Me salgo de aquí! ¡Que soy si los guarro! ¡El farpateo, eh! ¡El farpateo, eh! ¡El farpateo, eh! ¡Ooooh! ¡Uy, dios! ¡La que se comió, chaval! ¡La que se comió, loco! ¡No! ¡Que bueno, Parry! ¡Que masajitos, eh! ¡Oh! ¡Tengo tres misiles! ¡Me voy a por Parry! ¡Ya lo estoy reventando! ¡Bos, yo! ¡Y se muero! DEJO POLLO A vosotros se le pide a los semisiles Nomás quieren que hay tres chavales No soy huevinito Que bueno Ahora si que se va Por no se movía ni del sitio chaval Me lo he cargado Me lo he cargado la pri... Le he quitado las tres bits ahí No ha durado nada chaval Le he quitado... Mira como ha seguido la part... Que bueno es... Que buena es la chaval... Como se ha tirado la part... Ya la estrella... Ya la estrella... Ya la estrella... Disco de vinilo... A ver, a ver, a ver... Ahí estamos... Disco de vinilo... El disco de vinilo... Ostia puta tio, que hijo de puta... Mira el disco... Oye, el de las bombas, tío, de verdad, ¿eh? Me está tocando lo que es la punta de las narizas. Es el cariño, Alberto. ¿Sí? Pues toma cariño. ¡No! ¡No! De verdad, ¿eh? Aquí hay un handicap, tío, que no es normal, ¿eh? ¡Jajajaja! ¡A ver, Miguelín! ¡Jajajaja! ¡Dices, estoy esperando algún cerdo! No, estoy esperando, cabrón, no estoy. ¡Jajajaja! ¡Míralo, tío! ¡En serio, tío! Este chaval se tiene que mirar lo de la puntería de las bombas, ¿eh? Porque no es normal, ¿eh? ¡Ey! De Mario Kart, tío, lanzar tantas conchas verdes, pues... ¡Jajaja! ¡Jajaja! Las conchas verdes sobre todo. ¡Jajajaja! Última de las cosas, ¿eh? Dice, que rebotan. ¿Cómo iba a darme con la bomba el cabrón? ¡Ratatatatatapapam! ¡Arráncale la cabeza al Saigai! ¡Un besito, Saigai! ¡No! 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 ¡And... ¡No! ¡Como! Ahora, 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 espera Ahí viene Tienes la bandera tú aún, vale Ir a ir a como está con nosotros el Dr. Lachell ¿Cómo se va, papá? Ah, claro, porque... En la noche en la prossima no batalla. Tenía que intentar. ¡Corre, Dr. Lachelli! Muy bien. Está cruzando, ¿no? Está cruzando. Y dale inútil como se la sabe, ¿eh? Quítate, puto inútil Espérate, espérate, amigos, espérate, espérate Ahora Qué hijo de puta, tío Ese es un JohnnyGamer2, ¿eh? ¿Cuál es la probabilidad de que dos personas se den con un... Mire, mire ese, mire ese, mire ese Qué bueno Qué nozo ¿Por qué rebotas tanto? Pero deja de rebotar, genozo, tío ¿Qué haces? Oye, eso sonó demasiado mal, pero sí Sí, sí Tú salta, pero la suerte es que te he pegado ya Llega la de vuelta Qué bonita Hay uno que se está comiendo todo el rato El fuego Y la máquina se me hace que se le comiera también Ah, no, sí es cierto Que somos todos humanos Sí, me llegó Menos 27 Menos 27 de fuego Menos 27 No manches Ni yo había pensado que se podía hacer eso Menos 27, no manches Sí que se acabó bien en el fuego, sí Joder Joder Puto Ale Has hecho mala barbacoa ahí, chaval Menos 27 grados, decía el hombre Menos 27 grados Ahí No, 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 que me cargó mi equipo A mi compañero me lo cargo A mi compañero me lo cargo No sabéis girar en el cuadrado. Ven a por mí, ven, 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 ven que tengo la mascarita. No querías jugar batallas del Crash Team Raging, toma batallas del Crash Team Raging, toma. Oh, 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 tú siempre serás Doraemon. No querías batallas, toma cabrón batallas, toma.